El cónsul de Brasil entregó las alas de la Fuerza Aérea Brasilera como homenaje a los cerca de 45 hombres de Medellín que realizaron labores de rescate en la tragedia del pasado 28 de noviembre. Esto hace que los colombianos sean grandes ante el mundo debido al corazón de estas personas porque son voluntarios y hoy quisimos acercarnos a ellos porque son gente que no todos conocen. El cónsul afirmó que Brasil estará eternamente agradecido con los colombianos y es por esta razón que se hace homenaje a los héroes silenciosos. Además, se les entregó la camiseta de salón de fútbol de Brasil. Para que ellos la tengan en su oficina y recuerden que en una noche trágica que vivió el departamento de Antioquia, Colombia y el mundo, ustedes fueron los héroes que nos acompañaron. Estos hombres también hablaron del significado de esta experiencia, una de las más tristes de su vida. Para nosotros es algo muy inesperado, nosotros trabajamos sin esperar nada a cambio nunca. Fue muy grato saber que de Brasil nos querían hacer este reconocimiento. Esto no es solo para nosotros sino para todas las personas que de una u otra forma hacen parte de los grupos de socorro a nivel regional y nacional. Pienso que esto no es un reconocimiento solo para el BRAC, es para todos ellos. Que ese día unimos fuerzas para sacar esta tragedia adelante. A todos ellos mi respeto y mi admiración por ese gran trabajo y esa gran labor que hicieron. Que de verdad cuando ocurren estas cosas es que nos damos cuenta que somos hermanos. Los rescatistas recordaron ese inolvidable momento cuando encontraron al último sobreviviente luego de más de seis horas de búsqueda en el Cerro Gordo de la Unión. ¡Gracias!